¡Libero versus! Internacional, con Santiago, el dragón, Canizares. Si no hubiera sido jugador, ¿habrías sido? No lo sé, porque lo decidí muy pronto. Con 16 años me fui a las secciones inferiores del Real Madrid y me propuse ser jugador de fútbol. Lo que tengo claro es que si hubiera sido carpintero, hubiera tratado de hacer la mejor madera. No me gustaba ser uno más, no podía con eso. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Yo jugaba al fútbol por pasión y por vocación, resultó ser mi profesión, con lo cual yo digamos que estoy virgen de trabajo. Tuve trabajos a partir de que dejé mi carrera fútbolística. Fue analista deportivo, una vez mi mujer me llevó un programa de baile que fue el dinero más difícil de ganar de mi carrera. ¿Y ser piloto de rally? No, piloto de rally cuesta dinero. Cuesta dinero, por lo tanto no es un trabajo, es un hobby. Cuando acabé mi carrera digo, bueno, yo quiero montarme en un coche de carreras. ¿Un apodo de chico? Cuando llegué a Madrid eso de Cañizares era muy largo y por ahí me llamaron Cañete. Ramíri me llamaba al dragón, que sonó más en Sudamérica que realmente en España. En España le hicieron menos caso que allí. Allí cuando he ido a Sudamérica todo el mundo me dice, che mira al dragón. ¿Un ídolo de chico? Te digo que admiraba a todos los que estaban en una portería, los admiraba. Pero me marcó mucho como a la gente de mi generación, Diego Armando Barabá. ¿Cuándo te cautivó Diego? En el Mundial 86. Te hizo un gol de tiro libre, ¿no? Me metió un gol por mi palo, no le había perdonado jamás. Un fenómeno, un fenómeno. ¿Lo conociste? ¿Es verdad que te invitó a la casa una vez? Le hice saber que quería saludarle y me recibió a su casa. Me sorprendió la memoria que tiene. ¿Un referente en tu puesto? Todos los porteros te podían enseñar algo. La personalidad del Chila, obviamente, pues un portero que quizá a lo mejor técnicamente no era un fenómeno, pero su personalidad le dio para jugar en la élite. Yo tenía claro que si yo jugaba al fútbol al 80% no era nadie. Y si jugaba al 90%, por ahí podía jugar en la segunda división. Tenía la habilidad técnica de bloquear buenos balones, tenía buenas manos, porque de pequeño siempre hice judo. Eso me dio mucha fuerza en las manos y mucha destreza en las manos. Pero tenía que jugar absolutamente concentrado, absolutamente motivado y, diría yo, un poquito acelerado para sacar lo mejor de mí. Los partidos que he jugado al 80% he sido peor que malo. Un arquero vulgar. ¿Te ubicas en el podio de los mejores arqueros españoles de esta época? Fuiste premio Zamora cuatro veces. Estuve en la selección española muchos años. Tengo en cuenta que debuté en el año 93 y mi último partido fue en el año 2006. Prácticamente abarco toda mi carrera en primera división. Eso quiere decir que entre los tres mejores porteros, según los técnicos, estaba. Pero es verdad que nunca fui el primer portero. Siempre fui ahí, segundo portero, tal cual, va a llevar no. Estaba ahí siempre, estaba siempre con la medalla de plata. En Corea-Japón 2002 ibas a ser titular. Y ahí es el único campeonato que yo me sentí que podía ser titular. Me llegaba con 32 años, me llegaba después de haber ganado la liga para el Valencia, después de 30 y pico años, me llegaba en el mejor momento de mi carrera. Pero bueno, no lo pude jugar. No lo pude jugar por aquel accidente que tuve, que nadie se cree, que me cayó un bote de colonia en el pie, etc. ¿Y qué fue lo que pasó realmente con el perfume? ¿Vos estabas concentrando con la selección previo a irte al Mundial? Mirá, estábamos en un hotel, en un clásico hotel que está apartado de la ciudad. Me fui a ducharme, me duché y listo para bajar a cenar a las nueve. Y bueno, cuando acabo de ducharme, cojo un bote de perfume, me echo perfume, se me cae, se me escurre, se me cae, se me cae en el dedo gordo del pie. Y bueno, pues al caer, rompe, justo al caer rompe. Y justo al caer, pues acaba con un corte en el tendón del dedo gordo del pie. Tendón extensor, en un corte no pasa nada, tres, cuatro puntos y ya está. Llamé al doctor corriendo y vino el doctor Borrás. Y entonces dijo así con la cabeza, el tipo tenía mucha guasa. Era muy gracioso. Mira a ver si lo puedes mover para arriba, ¿no? Levantar. Y yo levantaba las cejas, nada más me hacía así, para intentar levantar el pie, pero lo único que levantaba eran las cejas. Y pues te había solto el tendón. Digo, bueno, ¿y? ¿Y que no vas a jugar en el Mundial? Me vi de acabar un entrenamiento y estar pensando en el primer partido, creo que en Paraguay, el Chile había dicho que me iba a hacer un gol desde el medio de la cancha y que me iba a hacer otro de golpe directo, de golpe franco y otro de córner, a tumbarme a las 11 de la noche. Estaba pasando por el quirófano y me estaban operando. Y ya sabía que no iba a jugar, ¿no? El Mundial. Bueno, me llevaron a la concentración. Fui a Corea, Japón, me aburrí como tremendamente. Para abuso, colonia de niños, de bote de goma y con dosificador. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que se dijo en Argentina? Que yo era gay, que me había ido con el preparador físico, que me había escapado por una ventana y que, bueno, claro, se había creído la ventana justo cuando veníamos los dos de la habitación del preparador físico. Yo tenía muy buena relación con muchos jugadores argentinos que jugaban en el Valencia. Y entonces me iban contando lo que iban diciendo en las radios argentinas, en las televisiones argentinas y tal. Y sinceramente, para eso fuiste y medalla de oro, los argentinos. ¿Simpatizas por algún equipo argentino? No tengo afinidad por Boca ni por River, sinceramente. Porque, bueno, de Boca está el Kili, de River está el Ratón, Aymar, de Vélez está el Flaco. Ninguno me cae mal, eso es un éxito. Estuve en cancha de ferro también, viendo un ferro Chacarita. ¿Sabes lo que fue el partido? Tuve grandes amigos argentinos, con los cuales compartía muchas comidas, muchas cenas. Y claro, los argentinos son muy pesados, habláis mucho de vuestro país, y no sé qué, y el asadito, y no sé cuánto, y el pocho la pantera. Sin quererlo, me fui impregnando de tales así, que un día me llevaron a Buenos Aires, ganó un partido argentino-brasil. Y bueno, ganó Argentina, así que supongo que me invitan la próxima vez también. El gol de Riquelme, efectivamente. O el gol de Riquelme, no, el partido de Riquelme. Riquelme lo abordó de aquel partido y salió de allí emocionado. El partido que marcó tu carrera. El debut con la selección española en 1993. Yo no estoy yendo a la selección, pero Lopetegui, a la técnico del Sevilla, que es el segundo portero, andaba con muchas molestias, y finalmente baja para el partido decisivo, clasificación para el Mundial, Cusa 94. Resulta que su bizarreta, el número 9-10 de juego, lo expulsa. Y bueno, el único portero que hay soy yo, me toca jugar a mí. Y bueno, pues salió un partido muy bonito, muy entrañable, fue un debut soñado y a partir de ahí cambió completamente mi vida. ¿Qué significó perder la final de la Champions contra el Bayern? Era la segunda consecutiva que perdía la Valencia. Contra el Bayern fuimos ganando a los cinco minutos, fallan un penalti en la primera parte. Segunda parte, no se empatan de penalti. Llegamos a la prórroga, el partido estaba muy igualado. Arrancamos la tanda de penaltis, tiran ellos, la tiran fuera, y atajo yo uno y otra vez nos ponemos por delante. Era la tercera vez en el partido que nos poníamos por delante. Pero resurge Oliver Kahn, nos para un par de penaltis imposibles y acaba ganando el Bayern. La única posibilidad que ha tenido en cien años de historia es ser campeón de Champions League. Y a mí me nació llorar, ¿qué crees que te diga? Pero me nació llorar si hubiera sido aficionado, si hubiera sido portero, si hubiera sido jugador, si hubiera sido lo que sea, me pongo a llorar. Porque es para llorar. Es que el momento, bueno, mira, vamos a llorar un poco, porque ya nunca más. ¿Qué sentiste en el momento en que Oliver Kahn te fue a consolar en el medio de los festejos? Yo no tenía relación con él, sinceramente. Tenía por ahí fama de medio agrio, los enfrentamientos con el Madrid, se ponían muy serios, muy cancheros los dos. Y el tipo viene y no sé qué me dijo, me imagino lo que me dijo, me habló en alemán, no lo entendí. Pero me imagino lo que me pudo decir, todo el mundo lo imagina y ya está. Muy bien, él es un fenómeno, fue un fenómeno. Y yo un aspirante a fenómeno en ese partido. La gente dice, ese fue el peor momento de tu carrera. No, ¿qué coño va a ser el peor momento de mi carrera ese? Un compañero que te sorprendió por lo que hacía para tu equipo. Nunca vi a nadie golpear por la violencia que golpeaba de cabeza a la pelota como el ratón Ayala. Nunca vi a nadie, nunca escuché una pelota casi partirse en un córner porque el ratón hacía un chan y la despejaba. Un rival que te sorprendió por la clase que tenía. Yo sabía que si me enfrentaba a Raúl le caía una pelota dentro del área y iba a ser para él y iba a buscar una esquina de la portería. Y en eso era un fenómeno y era un odio entrenar con él porque los jugadores que encuentran las esquinas de la portería son odiosos. Con Rivaldo porque sabía que tenía un golpeo que era capaz de poner la pelota donde quería. Con Ronaldo porque sabía que si te encarabas estabas muerto. No, peor, estabas muerto y en ridículo. Alguna vez también le paré alguno. ¿Qué le dijiste a Messi en tu primer enfrentamiento con él? Escuchame una cosa, muchachos. Digo, te he visto jugar y eres un futbolista espectacular. Digo, pero tienes toda la vida luego para hacer goles y tienes toda tu carrera. ¿Para qué lo vas a querer hacer hoy? ¿Qué es Messi para la historia de la liga? Una cosa de locos. A mí me dijeron jugadores que jugaron con él que dicen, es que Santiago, tú no sabes lo que es eso. Es que no lo sabes porque no has jugado con él. Eso es una cosa de locos. Un hombre que marca una época respetado por todos los profesionales, admirado por todo el mundo, extraordinariamente mal asesorado siempre. Los problemas de Messi en España vinieron por dos cosas. Problemas con Hacienda, con el fisco español. Evidentemente yo no creo que él sea un ladrón, pero sus asesores cometieron imprudencias muy graves. Un burofar donde quiere marcharse de Barcelona teniendo una cláusula de 700 millones de euros. En un momento además de dificultad económica por el COVID y demás, son errores de asesoramiento los dos que ha tenido en España. ¿El mejor DT de tu carrera? Sería justo decir que fue Rafa Benítez por aquello que ganó dos ligas en tres años en el Valencia. ¿El peor DT de tu carrera? O sea, hay algunos que de verdad aprendí poco de ellos porque no me trasladaban nada. Es verdad. Por ejemplo, Koeman hizo cosas que no son normales. Coger a tres tipos en Navidad, decirle que no juegan más con el equipo, que son tres jugadores importantes para el equipo, sin saber de sus destinos, sin tener que competir en lugar de con 25 jugadores, 22 jugadores hasta el final de temporada. Tú dices, mira, chico, no te entiendo. No tiene ningún sentido. Conmigo, con Angulo y con Albelda. No es que lo hizo con cualquiera. Las formas van con las personas, claro que sí. Ya solo le ves a Koeman, sabes que el tipo más humilde del mundo no es. ¿No? ¿O qué? ¿Tú le ves pinta de humilde? Primer auto. Sea 127 heredado de mi abuelo. Santiago Canizares le tiene miedo a... Desde que murió mi hijo ya no le tengo miedo a la muerte porque sé que me espera allí, que era lo que le he tenido miedo siempre. Un jugador que te sorprendía lo que corría a pesar de lo que fumaba. Muchos, todos. Fumábamos muchos. Yo también, algún cigarro. Ahora fumo más. En Valencia ganaron todo, o casi todo. La mejor fiesta de campeonato que hicieron fue... Cuando ganamos la liga en 2002, cerramos una discoteca en Valencia, hicimos una fiesta espectacular, donde, bueno, yo creo que a día de hoy aún me recuerdo cada instante. Recuerdo que fui uno de los promotores y estaba prohibido el acceso a determinadas personas, por ejemplo, a directivos del club, y solamente era para jugadores. Vamos con un ping-pong de argentinos en Valencia. Héctor Cooper. Un fenómeno, un fenómeno. Muy tímido, no le gustaba hablar delante de nadie. Había una chica japonesa que venía a verme a todos los desplazamientos a donde ya iba. Y entonces, pues, yo la atendía cuando venía a los hoteles. Me decía, hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te va todo? Bien, trabajaba en Barcelona. Y aparecía, y aparecía, y aparecía, y aparecía. Entonces, un día me agarra Héctor en la sauna. Hombre, Caizare, ¿cómo estás? Y digo, ¿qué pasa, mister? ¿Qué tal? Y, mire, yo no me lo puedo creer, ¿eh? Sinceramente, yo no me lo creo. Pero me tiene que hablar de esa chica japonesa que va por todos los hoteles. No me vamos. Y digo, bueno, mister, vamos a ver. Yo, lo primero, quiero que sepa que si hay que hacer alguna travesura, yo ya vengo aquí al partido con la travesura hecha. No la voy a hacer antes ni en el hotel ni demás. ¿Eso lo tenemos claro? Sí, 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 confío plenamente. Y entonces me dijo, yo le creo, pero que no le venza por aburrimiento. Roberto Fabián Ayala. No, es Doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea, un tipo capaz de ser muy duro en el campo, fuera del campo. Una brillante y extraordinaria persona o lo que sea, iba al frente siempre. Una vez me acuerdo que Ibrahimovic le pegó, le hice una plancha y fui yo a encararme con Ibrahimovic. Cuidado, no me toques el ratón, que no sé qué. Me sacaba Ibrahimovic así y vine a ver como diciendo, no pasa nada. Si yo pego 40, me han pegado una, no pasa nada. Pablo Aymar. Un tipo que le gustaba pasar desapercibido, Pablo. Y dedicato a otra cosa, macho. Es que quieres pasar desapercibido y luego dicen en tu país que bailas arriba del balón. Hay que elegir una cosa u otra. Si eres futbolista, tienes que firmar autógrafos, tienes que atender a la gente. Se medio quejaba un poco con la falta de privacidad que tenía el fútbol. Todo era como muy pesado. Es un viejo prematuro. Claudio Piojo López. Mi primer compañero de habitación en el Valencia fue el Piojo. Y el Piojo era canchero, era mi canchero. Le gustaba, le gustaba, bueno, ser distinto. Y a las 5 de la tarde ahí reunió, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Y digo, dale Piojo, son las 5 menos 5, vamos a llegar tarde. Y los cras, tenemos que llegar tarde. Digo, dale Piojo, pero si tú no eres así y no sabes lo que le hizo sufrir al Barça. Eso fue, oh, no le podían ni ver. Una cosa aparecía en el Camp Nou y era como si aparecía el demonio. Cristian Kili González. El Kili es un tipo tremendo. Es que el Kili, solo nombrarlo te hace reír, ¿no? Pasé muchas noches con él. Un día le llama a Héctor Cooper y le dicen, Kili, andate para el despacho. Y ahí llega el Kili, ¿qué pasa, mister? ¿Qué pasa, mister? ¿Qué quieres? Toma. Y le pone un paquete de tabaco encima de la mesa. ¿Fumate un cigarro? No, mister, no fumo. Dejate, joder, Kili. Vos sos el que fumas en los baños. Fumate acá, grande mío. Y dice, no, mister, no me apetece, déjalo, déjalo estar. Todos los entrenadores le adoraban, a todos los ponía al borde un ataque de nervios. Sus presas eran los entrenadores. Lo que puteó, ahora que es entrenador, ahora no querrá que le puteen a él. ¿Un sueño pendiente? Haber ganado aquella Champions hubiera estado bien. Todavía hay algunos días que sueño con que la ganamos. ¿Y tú para qué? Y al final era lo mismo. Vamos a cenar lo mismo. No, mañana nos íbamos a levantar igual. ¿No? Pero hubiera estado bien. ¿La mujer más linda para Santiago Canizares es? Es mi esposa, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que estamos en la televisión? Es verdad que mi mujer, mi esposa, es muy guapa. Posición preferida en la cama. Yo he sido siempre generoso. Es decir, a mí me ha gustado más que se lo pasen bien. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes. ¿A quién elegís? A Rafa Nadal. A Pau Gasol. Y a Carlos Ay. Hacés una fiesta en un yate y tenés que invitar a tres excompañeros. ¿A quién elegís? Al ratón. Al ratón Ayala. Flaco, Pelegrino no, porque estaría renegando todo el día. ¿Cuánto gasta esto? Lo que gasta este yate dábamos de comer a no sé cuánta gente. ¿Por qué tenemos a quién en este yate? Podríamos quedarnos en la playa. Al flaco no. Al quién le llevo, al quién le llevo. Y a Joaquín. También nos rengo. Te teniste por primera vez después de una grave lesión y dijiste que te cambió el ánimo. ¿Hasta cuándo vas a seguir tenido de rubio? Voy al Mundial 2002 y me dice mi peluquero, bueno, te voy a cambiar el look para el Mundial, te voy a poner unas mechas rojas. Te lo voy a poner de rojo. Y ahí se me cae el bote de colonia en el pie. Entonces, en cuanto puedo, me vuelvo a teñir otra vez de rubio. Y el peluquero estaba muerto, ¿no? Porque acertó la primera plaza. Segundo cambio. Mi mujer me dice, oye, estás un poquito mayor, tal. Y dice, bueno, pues déjate crecer el tu pelo. Seguramente estás muy guapo con tu pelo. Y fui a correr un rally en Orense esa semana y a la vuelta, de tanto esfuerzo, de tantos kilómetros, de tanto estrés, me agarró una parálisis facial. Me levanté, se me caía la baba, se me caía una lágrima, no entendía nada. Tuve 15 días que tomé más de unas pastillas y ya está. Pero claro, ahí me volví otra vez a teñir y ahí de ahí me muero así, rubio. Ya no lo intento más. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Es que realmente yo tengo tres cosas en la vida, que es el fútbol, mi familia y mi finca. En el campo lejos de la sociedad esta que estoy, a las pelotas de los políticos. José Santiago Canizares Ruiz. Un tipo normal, un poco agotado. He vivido varias vidas, como que he vivido muchas vidas, porque me pasan cosas muy extrañas, me pasan muchas cosas. ¿Un mensaje para los argentinos? Sí, me dijeron, no tienes que atender a este periodista porque el Ibero Versus es un programón, lo escucha mucha gente, no sé qué. Yo siempre pregunto por ahí, porque me llaman todos los días de muchos sitios y al final elijo. Entonces, por lo visto, sois muchos. Espero que os vaya bien y valorar cada día que pasa en esta vida, que realmente no pasa demasiado rápido. A veces no nos damos cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!